Bueno, 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 chavales. Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video. Vamos a ver, la review de Lung la malota. No edique Lung the like of freedom, no, no, no. Lung la malota, así es que lo voy a decir porque mira, ese nombre es súper largo, así que no me quiero rayar mucho la cabeza. Y nada, la conseguí en el colosal pasado de luz y fue la única combinación un poquito importante que tenía, la verdad. Uf, vamos a ver, vamos a ver. Tiene de rasgo baluarte, Nemesis, Nemesis, la versión básica, hostia, y se nota, se nota la diferencia. Tengo también a Lung the Magical, que es la versión de luz, la mejor versión, y es que se nota, se nota. El otro tiene hasta un grupal de noqueo, este ni de coña, este ni de coña. Pero bueno, no le vamos a echar Dick Flores al muerto y vamos a hacer la review tranquilito. Lógicamente Lung es soporte, pues, y más esta que no tiene grupal de noqueo. Pues nada, las habilidades que tiene mi Lung al ciento, al ciento cero, al cien, que es normal. A ver, juez justo, provoca excesivo daño de luz a un enemigo, aplica insolación a un enemigo. Pues nada, las cosas como son, un individual de 60 con insolación. Hostia, hasta con ritmo y todo, eh. Hasta con ritmo y todo, pa' que digan, pa' que digan. Grito de líder. Esta habilidad siempre ha sido buena, hasta de la Lung the Magical, que la tiene. Grito de líder. Elimina efecto negativo, aplica potenciador, potenciador de energía y cura a todos los enemigos un 30%. Ya ven, esta es una habilidad bastante buena, eh. La habilidad que tiene Nadiel, esta se la pasa por los forros. Porque aparte, pone regeneración de vigor. Fue que yo dije, vi. De vigor. Y más aparte pone potenciador. Nadiel solamente elimina efecto negativo. Y cura un 30%. Pues nada, esta habilidad es súper tocha, eh. Me gusta mucho, me gusta mucho. Uf, 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 uf. Raciones saboteadas. Es un grupal. Pues sí, es un grupal, eh. Provoca bastante daño especial a todos los enemigos. Aplica debilidad especial a todos los enemigos. Elimina todos los efectos de estado positivo de todos los enemigos. Hostia, está muy bien, eh. Está muy bien, me cago en todo. Está súper bien. Me sorprendí con este ataque. Y este, pues, la cosa como son, no sé ni por qué se lo dejé. Pues, le voy a dejar, mientras tanto, voy a subir a esta luna al 110, al fin y al cabo. Así que, está bien. Yo lo que voy a hacer es, por esta habilidad, ponerle esta, porque me cago en todo. A ver, al 105, aprende discurso marcial, daño doble y precisión a todos los enemigos. Dice enemigos, aliadas. Me cago en todo. Hostia, pero tiene ataques buenos, eh. Este ataque es súper bueno. Lo único que no tiene el grupal de noqueo, pero... Esta luna no es mala. Esta luna, la malota no es mala. Me cago en todo. Pues, nada, tiene pócima y armadura. Que da un tomar por culo que me cago en todo. Increíble. Verdad, esta luna me está gustando, eh. Me está gustando. La especial es una mierda, porque cualquier especial de luna es una mierdota. Y vamos a hacer unos combates, eh. Vamos a ver si puedo ganar un PvP por lo menos. Pero claro está. Claro está. Ya empollé mis huevitos, pues, le di calor, le di cariño. Y ya están abriendo. Pues, nada. Ojalá que me salga algo bueno. Me cago en todo. Me cago en todo. Uf, opiuchus. Pues, nada. Si los legendarios no se usan, imagínense los épicos. Me cago en todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, por favor, por favor. Bueno, nivel 1 no puedo exigirle mucho, eh. Pero este nivel 3 me puede salir célula legendaria, eh. Me puede salir célula legendaria y 70 de Frostbite. Me cago en todo. Un monstruo que ni siquiera quiero crear. Pues, nada. Es lo que hay. Pues, Loon la malota la vamos a poner. Uf, a ver. Luz. Echa para allá. Me cago en todo. Ahí está mi Loon de Madrigal. Loon la malota. Madre mía. Es que el nombre mola, eh. Loon la malota. Y le voy a poner por aquí este. Para por si acaso. Y este. Creo que puede ir bien. Creo que puede ir bien. Pues, nada. Vamos a ver qué tal nos va, eh. No tengo mucha confianza en este equipo. Aunque tengo a ese chaval al 130. O sea. Poquita broma, eh. Poquita broma. Lo que voy a hacer es. Controlar a todos. Controlar a todos. Lo puedo matar de un grupal. Sí. Pero eso no sería nada divertido, eh. Ni nada ético. Ni nada ético. Hostia, cabrón. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Champion. A ver, Champion. A ver, Champion. Quiero atacar con Loon, eh. Pero sí. Hostia, cabrón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo que voy a hacer es esto. Hostia, que me cago en todo. Me cago en todo. Es increíble. Pues, hay dos cosas que diré rapidilla. Uno, que si no lo mato ahora, me va a matar mi Loon y vamos a estar en las mismas. Aunque bueno, soy un mundo al control, que si quiere pasarse un poquito de listo, puedo hacer algo. Así que bueno, está bien. Lo que voy a hacer es poner potenciador. O sea, grito de líder y yo me cago en todo. Pues, se van a cagar en todo ellos, eh. Se van a cagar en todo ellos. Bueno, sabía yo que me iban a matar a mi Loon. Sabía yo que me iban a matar a mi Loon. Pues nada. Es lo que hay. No puedo seguir usándola. Así que, pum, un grupal de 145 mil. Me cago en todo. Vete a la verga. Vete a la verga. Vete a la verga. Bien. Primer combate ganado. Por cierto, compañeros. Las personas que pagaron nodo épico en esta carrera. No se crean que son inalcanzables, eh. Son inalcanzables. Se puede expulsar. ¿Sabe? En esta carrera no. Pero se puede expulsar con el tiempo. La única forma que se puede expulsar es que sean inactivo en guerra. Ya pagaron la carrera. Pues nada. La cosa como son. Perfecto. Está bien. Pero deben de ser activos. Porque, lógicamente, si eres inactivo en el juego. Si eres inactivo en guerra. Y todas esas mamadas. Pues, lógico, te van a sacar, chaval. O sea, la cosa como son. ¿Entiendes? Yo puedo ser muy bueno. Que el neto de bien. Que baila. Pero tienen que ser activos, eh. Vamos a ver. Estás jodido, eh. Hostia, cabrón. Tengo que matar a este chaval. Se quiere pasar de listo ya. Hostia, me cago en todo. Se pasó de listo. Se pasó de listo. Se pasó de listo y de verga. Se pasó de listo y de verga. Me cago en todo. A ver. Adiós, Zumblas. Hostia, verdad que este tipo revive. Este tipo puede revivir. Pero nada. Nada. Lo que voy a hacer es ponerme potenciador. Por si las moscas. Hostia. Uf. Adiós, Lung. Adiós, Lung. Adiós, Lung. Me cago en todo. Que es increíble. Por favor. Por favor. Hostia, cabrón. Hostia. Me cago en todo. Me cago en todo. Esto está complicado, eh. Esto está complicado. Me cago en todo. Vete a la verga ya. Vete a la verga ya. Vete a cagar. Vete a cagar. Pues, Lung nos está viendo mucho de combate, eh. Lung nos está viendo mucho, la verdad. Y yo me cago en todo. Porque realmente la revió este Lung. Y el que está cogiendo esto Chilling, bien tranquilo, es el puto Haze. Al inicio decía que Haze era malo. Pero al tener la estadística tan por las nubes, aunque no tenga ataques rotos, está muy potente, eh. Lo están viendo en el video. Está muy, muy, muy potente. Este Haze es peligrosísimo. Hostia, que si peligroso. Que si peligroso. Que si peligroso. Hostia. Que si peligroso. Va a atacar. Va a atacar. Va a atacar. El único que va a poder atacar es Haze. Hostia, que peligrosísimo. Peligrosísimo. Mira, mira, mira. Madre mía, compañero. Uf, es que no lo mato. Es que no lo mato. Es que no lo mato. Ese Kodama va a atacar. Ay, Dios. Me puse recuperaciones. Estoy un poquito jodido, eh. Estoy un poquito jodido. Las cosas como son. Me puso veneno la rata. Me puso veneno. Uf, inmune al control, eh. Me cago en ti. Y no puedo atacar todavía. Me cago en todo. No, 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 no. Uf, uf. Madre mía. Madre. No, no, no. Rata. No, rata. No, rata, no. Rata, no. Me cago. Me cago en todo. Perdí. Perdí. Pues nada. A veces se gana. A veces se pierde. O sea, hay que ser buen perdedor. Buen perdedor, eh. Aunque la verdad perdí por no tener próxima de Uriel. Porque tanto Loon como Haze, como Catufo, pueden coger próxima de Uriel. Hostia, cabrón. Uf, uf. A ver. Qué divertido es esto, eh. Un Haze peligrosísimo. Hostia, cabrón. A ver. Por favor, por favor, por favor. Uf, 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 uf. Champion, champion, uf, 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 u A ver, nos despedimos Con este hermoso Y suculento especial Madre mía 50 daño combustión Y te quita la virginidad Si eres virgen Uf, 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 madre mía Es que lo incineré, champion Y nada chicos, espero que haya gustado el video Este es así, apoye a con un minito arriba Que se le agradece La review de Lul la malota Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!